Música Pocos días se conocieron las víctimas de la masacre que ocurrió en Orlando, Estados Unidos, en el Club Pulse una masacre que deja mucho que desear de esta sociedad como una persona musulmana que frecuenta un sitio de estos, es capaz de cometer semejante atrocidad y no ocurre nada, no se le dice nada sencillamente lo que hizo la autoridad fue, en el momento en que le están andando a escapar le dispararon y murió de inmediato la persona murió de inmediato pero igual la masacre que hizo matar alrededor de 50 personas y dejar a 50 alrededor de 57 alrededor de 60 personas heridas es lamentable y más como en un sitio de estos como Estados Unidos les permiten a las personas portar armas o sea, no deberían dejar portar armas a las personas porque resulta que ese porte legal de armas que hacen allá causa daño como permiten que ocurra una cosa de estas en un sitio como Orlando, Estados Unidos en donde no hay leyes de protección contra la población LGBTI y esto es muy terrible es tenaz que siga ocurriendo ese tipo de cosas lo mas grave del caso no es solo que ocurra esto lo mas grave del caso es que no se hace nada se sigue vulnerando los derechos de este tipo de esas personas y la sociedad que hace lo sigue rechazando y la gente se pregunta ¿por qué lo está rechazando la sociedad? porque este rechazo como tal viene desde los mismos padres que han educado a estas personas los mismos padres que han educado a estas personas son las que se han encargado de inculcarles este rechazo a este tipo de personas también la religión porque como todo el mundo sabe la religión musulmana donde Alá es el dios supremo de esta religión que supuestamente reencarnó en Mahoma y que pues allá fue donde bueno es decir esta religión musulmana en donde Alá es el máximo bueno dios de ellos que supuestamente Alá reencarnó en Mahoma y que fue el profeta que difundió la verdad y todo eso que esta religión rechaza este tipo de cosas y permita hacer hacer permita cometer ese tipo de actos o sea no dicen nada porque para ellos la gente que es homosexual digamos así textualmente está mal está llevada de la cabeza no tiene nada que ver está muy muy grave y pues esto no puede seguir pasando esto es grave que siga ocurriendo y más en la sociedad de Colombia donde muchas personas por tener descendencia española y venir desde aquella época son muy conservadores no toleran ese tipo de cosas y es grave es grave que no lo toleren porque así como se logra cambiar la sociedad un punto a favor que tiene aquí la ciudad de Tunja aquí en Colombia es que por lo menos aquí hay una ley de protección para personas LGBTI es decir hay un caso de discriminación o de maltrato hacia este tipo de personas y de inmediato uno puede dirigirse a la policía y ellos tienen todos le permiten a uno todas las garantías para que esto se pueda solucionar es decir para que esto deje de ocurrir ¿sí? para que pueda solucionar el inconveniente y no lo vuelvan a agredir ni que lo vuelvan a a molestar por ninguna cosa ni no van a hacer rechazo por ese tipo de tenencia entonces volviendo al tema importante se conoció un testimonio donde este cruel señor este perpetuador esa persona que solo creo que estaba más de la cabeza y que creo que lo que hizo realmente porque como les dije frecuentemente el club Pulse lo hizo por limpiar sus culpas por tener esas tendencias sexuales entonces este tipo de personas comete esta barbarie una barbarie de esta magnitud porque imagínense los testimonios dicen que había gestidad en el piso en los baños y todo eso y que él los remató les pegó dos o tres tiros después de que les habían ido y les habían dejado tirados en el piso es decir ¿cómo puede ocurrir una cosa de estas en Estados Unidos? eso es lo que vamos ¿cómo cualquier estadounidense puede estando en Orlando puede ir legalmente y conseguir armas y cometer masacres y todo y nadie le dice nada no es el colmo de los colmos que esto sigue ocurriendo aparte de todo el supuesto perpetuador esa es una teoría la que dije antes la otra teoría que hay es que él vio una pareja así y se sintió culpable pues creo yo que por su condición sexual y quiso como dije antes limpiar sus culpas pero es que ir a en pleno baile una cosa de otro y cometer esto meter esta clase de atrocidades eso no tiene perdón de ninguna clase y en donde quedan los derechos de las personas LGBTI y en donde quedan los derechos de las personas que son diferentes es como si yo dijera no entonces porque a mi no me gusta digamos el helado de chocolate entonces ahora matemos a los que les gustan el helado de chocolate porque a mi no me gusta es exactamente lo mismo es como querer decir no entonces rechacemos a las personas que les gusta la pasta con pollo porque es que el pollo sabe a po no nada que ver eso es simplemente una excusa más que tiene y muchas personas que cometen esos actos y que cometen digamos estas barbares y que son homofóbicos que rechazan a los homosexuales lo hacen porque realmente en su interior se lo involucaron como ya ante sus padres o por el modo de otros casos porque ellos también tienen esas tendencias sexuales y se sienten culpables por ser así y quieren pues y sienten placer al causarle dolor a esas personas que tienen sus mismas condiciones entonces esto es un llamado para que esto cambie para que la sociedad reaccione no puede seguir ocurriendo una cosa de estas porque si sigue ocurriendo este tipo de masacres lo que va a lograr es acabar con mucha sociedad y aparte vulnerar los derechos la gente es que hoy día los derechos de las personas homosexuales están mal aquí en Colombia hasta hace poco se aprobó el matrimonio pero eso por lo civil la iglesia católica siempre ha rechazado que haya matrimonio entre personas de mismo sexo y eso es respetable se respeta el pensamiento de la iglesia católica porque ellos tienen su pensamiento de que hombre y mujer y todo ese tipo de cosas pero aparte de todo el hecho de que vengan a unir los derechos de una minoría aquí en Colombia han ocurrido muchísimos casos si no estoy mal el año pasado o antepasado se suicidó un muchacho en Bogotá de Bogotá se lanzó de un centro comercial ¿por qué? porque ya no aguantaba más ya no aguantaba más la presión de que lo estuvieran torturando por su condición de extracimente porque se descubrió en imágenes de que se estaba estando con un compañero cual decía que lo amaba y según los papás él estaba mal y él era el que le estaba inculcando ese tipo de cosas entonces no señores esto tiene que cambiar radicalmente es un llamado de atención tanto para Estados Unidos porque ya sigue ocurriendo como para todo el mundo ojalá todo el mundo cambien tengan una mente abierta no sean cerrados de mente y logren cambiar todo porque si cambian la sociedad cambiamos todos y vivimos mucho mejor si tú como yo le dices no a la homofobia no al rechazo a los homosexuales y si a la igualdad de género comparte este video en tu muro y nos vemos en una próxima oportunidad espero este video concientice a muchas personas y las haga caer en cuenta de que esto que están provocando es completamente incorrecto y que ese dolor solo destruye y causa en muchos casos la muerte el suicidio y todo eso así que ponen la sociedad más justa comparte el video y suscríbete a mi canal próximamente más videos hasta luego un saludo Gracias.